Espero que lo que vas a ver a continuación te sirva de inspiración para tomar acción, para salir de esos resultados con los que no estás conforme. Mira, esto es el resultado de semanas de trabajo, de acción, de responsabilizarse uno mismo de su propia salud, que es el camino al que quiero llevar a las personas. Como tantos testimonios, mi objetivo es que tu caso inspire a otras mujeres o hombres que quieran aprovechar la oportunidad que todo ser humano tiene si le damos el estímulo adecuado al cuerpo. Y tu historia, la verdad, que es una pasada. De hecho, ayer me mandaste una foto que me quedé alucinado porque no había visto tú antes de hace unos meses y es una pasada lo que has logrado. Entonces me gustaría que comentaras un poco cómo era tu situación cuando nos conocimos, qué síntomas tenías. Bueno, yo comencé esta búsqueda debido a... porque fui diagnosticada con hipotiridismo, Hashimoto y fibromialgia. Entonces, ¿qué pasó? Que aparte de eso me dieron tres COVID. Uno leve y los dos bastante fuertes que según el médico de cabecera me desordenó todo lo que fue mi metabolismo. Y yo empecé a subir 200 gramos diarios, sin comer nada. O sea, bebiendo agua, subía, subía, subía. Yo no soy de alimentarme con bollería ni azúcar, hace mucho tiempo que no consumo. Entonces me fui a otro médico, fui de médico a médico buscando una solución porque comencé a desesperarme en mi estado. Porque todo esto no repercutió solo en mi físico, sino que también mental. Entonces comencé con meditación y empecé a buscar, a buscar, a buscar. Llegué a otro médico y también empecé a mirar mucho, mucho, mucho en las redes. Y bueno, entre esas apareció Ramsey. Y empecé a beber los jugos, los fumos. Y después seguí buscando y me apareció glucómetro, bendito glucómetro. Y ahí empecé a medirme el azúcar porque me hizo una analítica donde me salía la glucosa 318, que te mandé una foto. Sí, sí. Y ahora no paso de 90. Y yo tenía también, yo creía en ese mito tonto que no sé cómo, por qué la gente todavía aún cree que el consumir frutas sube la glucosa. Y es mentira. Yo puedo estar todo el día comiendo frutas y a lo más llego a 100, 110. He bajado 8 kilos. 8 kilos. Pero no es mi, a ver, mi propósito no es bajar, bajar, bajar. Ya, ya, mi propósito era no seguir subiendo. Ese era mi propósito. Y sentirme, estar en mi avance, tanto como me sentía, volvía a caminar sin cansarme. Dejé, dejó de dolerme tanto las articulaciones que me dolían mucho por la fibromialgia. Y dejé totalmente todo el gluten, por ejemplo. Y cuando me dijeron que tenía que dejar el gluten, dije, pero ¿cómo si todo tiene gluten? Todo. Y me volví a loco a los supermercados cuando todo sin gluten. Dije, bueno, mira. Y ahí me va a aparecer tú y dije, bueno, la mejor manera de dejar el gluten es comer verde y rojo. Ya está. No hay más. Qué bueno. Y así ha estado mi avance, no, no, me he sentido tan bien que la verdad que es difícil dejarlo. Y he metido a mi hija que tiene psoriasis, también con esto. Y a mi hijo que le he diagnosticado hace poquito también intolerancia a la lactosa. Así que ya, bueno, ahora ya somos tres en la familia. A la gente que está empezando que no se desanime. Que el objetivo no sea bajar de peso, sino que sentirse bien. Exacto. Yo tengo 60, o sea, yo tengo 62 años ahora y lo vine a entender hoy. No me alimentaba tan mal. Solamente ordené mi forma de comer. Porque yo no consumo ni gaseosa, ni azúcar, ni harina muy poca. O sea, no consumo frito tampoco. Pero me alimentaba mal, desordenadamente. Pero llegó este chico maravilloso que me ordenó toda una alimentación y estoy muy contenta. Muy, muy contenta de cómo me siento. Qué bien, qué bien. Eso es lo más importante. Más que esperar los resultados, que también uno quiere sentirse o que no le duela las articulaciones o que no te duela el cuerpo. Pero es eso que estás diciendo, esa sensación de saber que estás haciendo las cosas bien y que vas por el camino correcto. Me alegro. Yo supongo que en el grupo, en esta comunidad que tú tienes, hay muchas mamás, donde hay muchos jóvenes. Mis hijos son entre 35 y 40 años y es una muy buena edad para que los chicos empiecen a aprender a comer. Sí, total. Es que todos aprendemos, por ejemplo. Y a mí me han visto tan bien que van a seguir lo que yo estoy haciendo. Entonces, si queremos a nuestros hijos también es una manera también de demostrarnos, cuidándonos nosotros. Porque yo no quiero ser dependiente de nadie. Quiero viajar y que me faltan de hacer muchas cosas y no quiero depender de alguien más. Por lo menos un tiempo más me queda. Entonces, y si le enseñamos a nuestros hijos a alimentarnos desde ya, ellos mismos se van a ahorrar un montón de mala calidad de vida. Mira, Lisbeth, para terminar y no quitarte mucho tiempo, muchas gracias de verdad por estar aquí. Gracias a ti. Quería que comentases algo que es lo más importante de todo. Ya lo has tocado un poquito por encima y es esa parte emocional, la parte mental, lo que trae consigo una enfermedad, los dolores. El estar perdido. Muchas veces, todo lo que me dicen mucha gente, el no saber qué hacer, el estar confundido, el tener la cabeza llena de argumentos, historias que no funcionan. ¿Qué le podrías decir a una persona que se encuentra atrapada en ese bucle o en ese lugar tan oscuro, que es el desconocimiento y la ignorancia? Bueno, yo siempre digo que no tenga miedo y que se quiera. O sea, yo creo que todo empezó por amarme. O sea, yo dije, me tengo que amar y el amar es parte de cuidarme y quiero que mis hijos me vean bien y quiero ver crecer a mis nietas. Yo sé que la fibra detectó varias crisis fuertes que no he tenido desde que cambié mi alimentación, no he tenido. Tengo de repente dolores articulares y tampoco es una cosa que uno deje de, pero yo puedo salir a caminar igual, puedo hacer mi vida normal, lo que antes me tiraba a la cama. Pero se puede, siempre se puede, por lo menos intentarlo. Y no esperen a, es una cosa que no esperen a pesarse todas las semanas, porque eso es una obsesión. Yo, yo hace más de un mes que no me peso, porque esto tiene que ser, creo que hay que tomar conciencia por la salud, más que por cómo me veo. Porque, como vamos por dentro, también es lo importante, yo entiendo mucho que yo te dije un día que me tocaba, me coincidía en la clase contigo y a mí me tocaba meditación en ese minuto. Y claro, también hay que levantar el alma, porque eso ayuda muchísimo cuando uno cae un poquito. Porque a veces hay cosas que no, yo, yo lo hice en pleno invierno, donde me daba mucho frío comer cosas frías, que yo te lo dije, pero bueno, la meditación me ayudaba. Se puede, o sea, inténtenlo porque se van a sentir tan bien. La gente lo ve que uno, los cambios lo notan, lo notan en uno, en la piel, en, no sé, a mí me salió la espinilla a los 60 años. Pero fueron las espinillas más maravillosas que yo tuve, porque ellos habían estado tirando todo para afuera. Así que, no descargan, hay gente que les cuesta más. Yo me concienticé tanto, 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 que sentí que ni siquiera me costó. De cómo estaba a cómo estoy. ¿Quieres que la comparte en las historias? Como tú quieras, si alguien le puede ayudar. Bueno, es que va a alucinar, va a alucinar como... Y no está con Photoshop ni nada, es el canal de mi nieta en septiembre y la foto en la última me la tomé hace 3, 4 días aquí en la playita. Y compartiré también ese 318 que me enviaste. Sí, lo que tú quieras y si puede ayudar a alguien, no hay problema. No es por otras personas que viste, al final esto es una rueda de Red Dog. Tirarte, tú me tiraste. Bueno, muchas gracias. De verdad, no busqué más testimonio, yo solamente me dejé guiar, nada más. Muchas gracias, qué bueno. Y pues millones de gracias, voy a quedarme aquí un par... Gracias. 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 Gracias.